Se estaba haciendo tarde y papá se dijo, cowboy, es hora de ir a dormir. Pero cowboy no podía ir a dormir sin sus mascotas favoritas, osito Texas, caballito Lunares y perrito Denver. Está bien, sal a buscarlas y tráelas sanas y salvas, dijo papá Séril. Cowboy se puso su sombrero, se puso sus botas y salió tras la pista de Texas, Denver y Lunares. Atravesó la puerta del corral, llegó al polvoriento camino y junto al gallinero encontró a osito Texas, hola Texas. Juntos atravesaron el viejo puente y junto a una rueda de carro abandonada encontraron a perrito Denver, hola Denver. Los tres avanzaron agachados por entre las altas hierbas hasta llegar al enorme y árido desierto. Y allí, junto a una roca pelada, encontraron a caballito Lunares. Hola amigo, papá Séril, los encontré. Magnífico, dijo papá Séril. Ahora tráelos a casa. Pero ni cowboy ni su panda querían regresar, así que se escondieron. ¡Eo, papá Séril! ¿A que no nos encuentras? Papá Séril llegó al enorme y árido desierto y empezó a buscar. Y buscó, y buscó, y buscó, pero no los encontró. Está bien, pequeño cowboy. Me rindo, pero si apareces tendrás una recompensa. Y cowboy salió de su escondite. ¡Ya estoy aquí, papá Séril! Papá Séril lanzó su lazo de cowboy alto, 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 tan alto que atrapó la estrella más brillante. Toma, mi pequeño y valiente cowboy. A partir de ahora serás mi ayudante. Cowboy cogió a osito Texas, a caballito Lunares y a perrito Denver. Y papá Séril cogió en brazos a pequeño cowboy. Y juntos emprendieron el camino de regreso a la cama. Buenas noches, mi pequeño y valiente cowboy, dijo papá Séril. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches. Emsungú Butcher. Bueno, vale, podéis verHuh? Buenas noches. Buenas noches ya.